No le ha ido nada bien al equipo profesional de fútbol Manchester United en este inicio de año. Este fin de semana perdieron contra el Everton, esto en el duelo de la jornada 32 de la Premier League. El delantero de los Red Devils, Cristiano Ronaldo, salió muy molesto del terreno de juego. En redes sociales circuló un video en donde se ve la rabia del capitán del equipo rojo. Mientras caminaba a los vestidores al finalizar el partido, tiró un celular. Las imágenes se hicieron virales en redes sociales y los usuarios reaccionaron en contra de Cristiano Ronaldo.